Vamos a enviar por ahí esto que dice y suena, pa' que se baila Y así compadre fino, vamonos recién Y pa' que le siga bailando, me raza A ver si saben bailar, donde la que no he va Y punto circunvencido, compadre, que nos acompaña De diferentes partes, aquí le traemos el maíz Recién trillado Si le gustó o no le gusta, yo vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver que te hablo reclama Así le dije a mi chula, antes ayer por la mañana Mi chula me contestó, en mis sentimientos mandas Harás todo lo que quieras, toda la última palabra Tomás cumple lo que dices, y de eso llamada se habla Y yo le cumpliré a mi chula Aún que me cueste la vida, mi palabra es escritura Y lo que me sobra el suerte, vayan consiguiendo altura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia, colgo de la chupa rosa Por eso la buena suerte, a mi nunca me abandona Si mi chula se defiende, yo cumplo con mi persona Mi chula me contestó, en mis sentimientos mandas Harás todo lo que quieras, toda la última palabra Tomás cumple lo que dice, y de eso llamada se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobra el suerte Vayan consiguiendo altura, y que cueste lo que cueste Ándale, compadelfino Ándale, compadelfino